Shalom y bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Teferri, reportamos para la Sociedad de León de la Tríodidad de Judá. Y la fecha para hoy es jueves junio 16, 2016, son las 9.31 am. Vamos a iniciar esta presentación en el libro de los números, capítulo 4. El Shabbat que se aproxima, la lectura semanal Rastafari número 35 corresponde al sábado, al Shabbat que se acerca, es decir, el 17 y el 18 para este junio 2016. Como mencionamos, le corresponde la lectura semanal Rastafari número 35. La misma es titulada Toma, en el hebreo es titulada Naso y en el Amhárico, es decir, Hueset. Ahora, esta lectura inicia incluso en el capítulo 4 del libro de los números, pero en el versículo número 21. Nosotros vamos a empezar en el empiezo del capítulo 4. Esta porción que vamos a utilizar para empezar esta presentación, de hecho, corresponde o se debería haber estudiado la semana o el Shabbat que ya pasó. Bueno, la lectura semanal Rastafari número 34, la cual inició el cuarto libro del Torah, de la ley de Moisés, comúnmente referido a él como el libro de los números. En el hebreo, es decir, Bamidbar. En el Amhárico, libro de los números, es titulado Orit Zehuelkva. Ahora, bueno, si es necesario mencionamos que la lectura semanal Rastafari número 34 es titulada en el hebreo Bamidbar, en el Amhárico Mitrepetá y en el, y pues para nosotros en español es en el desierto. Vamos a iniciar. Capítulo 4, libro de los números, versículo 1. Ahora, curiosamente, empieza el capítulo 4 con la misma palabra que es por título a esta lectura semanal Rastafari número 35. Toma, naso, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Levi, por sus familias, por las casas de sus padres. Vamos a enfocar al menos el principio de esta presentación para investigar quiénes son estos hijos de Coat, quienes corresponden a la familia de Coat. De entre los hijos de Levi, por sus familias, por las casas de sus padres, de edad de 30 años, arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Este será el oficio de los hijos de Coat, quienes son los hijos de Coat, en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Cuando se hubiera de mudar el campo, cuando habríamos de levantarnos, de tomar, o sí, tomar nuestro camino, ir en camino. Cuando se hubiera de mudar el campo, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. El velo es, se podría decir, la cortina que cubre el lugar más santísimo dentro del santuario. Con ese mismo velo, se van a llegar los hijos de Aarón, y van a utilizarlo desarmando la tienda, y van a utilizar ese mismo velo para cubrir el arca del testimonio. Ahora, tomemos atención, o prestemos atención, como Aarón y sus hijos tienen control sobre el desarmar, como dice aquí, desarmar el velo de la tienda, y cubrir el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella, la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima el paño, todo de cardeno, y le pondrán sus varas. O sea que, los muebles dentro del santuario, han sido construidos para ser movibles, para poder, o sea, para andar, como lo puedo explicar, han sido construidos o diseñados para que se puedan mover, pues, con facilidad, porque no estaban construidos para nomás habitar en un lugar permanentemente. Es un movimiento, y debemos continuar hacia adelante. Ahora, el cargo es a los hijos de Aarón, para cubrir estos muebles santos, y incluso insertar las varas. Luego vamos a aprender que, pues, la responsabilidad de Coat y sus hijos, es simplemente cargarlas, cargar el peso. Y sobre, continúa diciendo, y sobre la mesa de la proposición, extenderán el paño, cardeno, y pondrán sobre ella, las escudillas, y las cucharas, y las copas, y los tazones, para alivar, y el pan continuo estará sobre ella. Entonces, nos va a dar una explicación de cómo se deben de cubrir todo el equipo, todos los muebles, e incluso el altar, los vasos, y dice en el versículo 13, Y luego, se quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braceros, y los tazones, todos los vasos del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles, de tejones, y le pondrán, además, las varas, es decir, para que ya no más lleguen los hijos de Coat, y puedan cargar, utilizando las varas como el agarre, para sostener los muebles. Versículo 15 dice, Y en acabando, Aarón y sus hijos, de cubrir el santuario, y todos los vasos del santuario, cuando el campo se hubiere de mudar, vendrán después de ello, los hijos de Coat, para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán. Así es que, los hijos de Coat, no pueden ver, y no pueden tocar, las cosas santas, la herramienta, los muebles. Solamente deben esperar hasta que ya esté todo acomodado, para no más llegar y levantarlos. Estas serán las cargas de los hijos de Coat, en el tabernáculo del testimonio. Pero el cargo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, estará en el aceite de la luminaria, y el perfume aromático, y el presente continuo, y el aceite de la opción, el cargo de todo el tabernáculo, y de todo lo que está en él, en el santuario, y en sus vasos. Esto es el cargo de Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote. Y habló Jehová a Moisés, y Aarón, diciendo, No cortaréis, escuchen muy bien, que curioso, no cortaréis la tribu de las familias de Coat. O sea, al parecer es muy importante, pero es limitado en su responsabilidad. No cortarás la tribu de las familias de Coat, de entre los levitas. Mas esto haráis con ellos, para que vivan y no mueran. Cuando llegaren al lugar santísimo, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán. Disculpen. Y los pondrán. Un segundo. Un segundo. Veamos aquí. Bueno, veamos aquí si funcionó. Funcionó un poco. Pero pues vamos a continuar. Dice, ¿qué decíamos? Dice, ¿qué decíamos? Los hijos de Aarón se van a llegar, cuando es tiempo de mudar el campamento, se van a llegar. Van a desarmar la tienda, el velo que cubre el lugar más santísimo en donde habita el arca del testimonio y divide ese lugar más santísimo del santuario donde se encuentran la mesa, el candelario o la luminaria. O sea, ese mismo velo van a utilizar los hijos de Aarón para cubrir el arca del testimonio. Tomen nota de que es como decir el remover el velo. Es como decir apocalipsis. Es quitar la cortina. Sin embargo, no significa que hay acceso al lugar santísimo o que hay visibilidad o que se puede ver lo que hay dentro. Porque ese mismo velo van a utilizar para cubrir el arca del testimonio. Ahora, los hijos de Aarón van a llegar a todos los muebles y los van a desarmar, los van a acomodar y los van a cubrir con sus coberturas, con sus paños. Y van a encartar las varas para que quede todo preparado. Así nomás lleguen los hijos de Coat y todavía no van a trabajar. Porque da indicación de que, aparte, los hijos de Aarón van a dar instrucción, van a poner a cada uno de los hijos de Coat a su oficio. Es decir, ya que preparen todo y vengan los hijos de Coat, los hijos de Coat no van a decidir qué hacer. Son los hijos de Aarón que le van a decir, usted levante esto, usted se pone aquí, usted hace esto y le van a explicar de qué forma y de qué manera y en qué orden. El torrano nos da expresa explicación a relación de todos esos detalles, pero podemos suponerlo sin cometer algún error o agregar a la escritura. Solamente esa es lógica sencilla. Ahora, viendo Aarón, otra cosa. No, debemos, como dice, no cortarais la tribu de la familia de Coat de entre los levitas. Muy clara instrucción que no se cortará la familia de Coat. La tribu de las familias de Coat de entre los levitas. O sea que sí son importantes, pero son limitados en su oficio. Más, nos vuelve a repetir que quede muy claro que no pueden entrar para ver cuando cubrieran las cosas santas. Los hijos de Aarón, cuando estén cubriendo las cosas, los hijos de Coat no pueden entrar a ver. Porque si entran a ver, van a morir. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Primero debemos de, pues, investigar quiénes son estos hijos de Coat. De hecho, en el libro de Éxodo, en el inicio del Éxodo, creo que da una breve descripción de las familias, o tal vez no, no estoy seguro, no recuerdo. Quizás, bueno, de hecho eso no teníamos preparado para, pues, comunicar, pero estoy casi seguro que al principio del libro de Éxodo se encuentra, se encuentra referencia a la línea, al linaje de Coat. Incluso creo que en el libro de Éxodo de Génesis, también hay una sección en donde se mencionan esa misma línea de Coat. De hecho, Bueno, ni pa' qué me. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer una hija de Levi, la cual concibió y parió un hijo, y viéndolo, que era hermoso, tuvole escondido tres meses. Bueno, al parecer no estábamos exactamente muy, al parecer no estamos tan seguros de lo que estamos diciendo, pero bueno, creo que de todos modos no, no era lo que pensábamos comunicar, no sé por qué continuamos aferrándonos. El libro de Génesis, capítulo 46, versículo 11, dice, Y los hijos de Levi, Gerson, y Coat, y Merrari. Bueno, esa es una referencia. Y pues, con eso tendrá que bastar por lo pronto. Bueno, aquí creo que es el libro de Éxodo, capítulo 6. Capítulo 6. Nos da linaje, versículo 16, dice, Y esos son los nombres de los hijos de Levi, por sus linajes, Gerson, y Coat y Merrari. Y los años de la vida de Levi fueron 137 años, y los hijos de Gerson, y Shemi, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, y Eshar, y Hebron, y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 130 y 3 años. Y continúa y nos da, dice, Y los hijos de Merrari, Majali, y Musi, estas son las familias de Levi, por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Yochebet, su tía, la cual le parió a Aarón, y a Moisés, y a los años de la vida, y los años de la vida de Amram, fueron 130 y 7 años. Y los hijos de Eshar, Corra, y Nefec, y Zetri, y los hijos de Uziel, Misael, y Elzafán, y Zetri. Y tomó Seharón, por mujer, a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nahazón, la cual le parió a Nadab y a Biú, y a Eleazar, y a Etamar. Bueno, continúa a darnos más linaje, pero pues, ¿qué hacemos del hecho que el padre de de Aarón y Moisés, los concibió a través de su tía? ¿Qué no esto es en contra del Torah? Y Amram tomó por mujer a Yohebet, su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés. Algo interesante. para entrar a a la carne del estudio. Vamos a dirigirnos al libro de Primer Crónicas. Sé que la presentación va un poco calmada, pero esperemos no se desanimen. Capítulo 6, Primer Crónicas. Los hijos de Levi, Gerson, Coat, Merrari, los hijos de Coat, Amram, Eschar, Hebrón y Uziel, los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Mariam, los hijos de Aarón, Natab, Abiu, Eleazar y Etamar. Eleazar engendró a Phineas, y Phineas engendró a Bisúa, y a Bisúa engendró a Buki o Busi, y Busi engendró a Uzi. Ahora no vamos a continuar con el linaje, ¿verdad? Pero, pero, esa, bueno, ya casi llegábamos, de hecho. Y Uzi engendró a Zerayas, y Zerayas engendró a Merayot, y Merayot engendró a Marías, y a Marías engendró a Echitop, y Echitop engendró a Zadok, y Zadok engendró a Akimaas, y Akimaas engendró a Azarías, y Azarías engendró a Yohanan, y Yohanan engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Aquí es donde va a empezar lo bueno. Quizás haya sido prueba porque hemos iniciado tan despacio quien sabe pero a lo mejor es prueba para que se demuestren a los quienes le interesen las cosas de Jehová al menos un poco de esfuerzo se debe de hacer y pues felicidades a nosotros quienes continuamos al minuto 22 en este estudio que la verdad estoy bastante aburrido pero pues empieza a haber cambio a mi sorpresa se hace más interesante la cosa porque por lo que dice aquí y Yohanan engendró a Azarrias el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén y Azarrias engendró a Amarias y Amarias engendró a Ichotop y Ichotop engendró a Sadoc y Sadoc engendró a Salúm y Salúm engendró a Ilseas y Ilseas engendró a Azarrias y Azarrias engendró a Serraia y Israel engendró a Yosadik y Yosadik fue cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor los hijos de Levi Gerson Coat y Merari disculpen pausemos por un segundo ahora Saúl veamos aquí Merari que tenemos aquí anotado versículo 10 y va a ser nuestro a ver versículo 31 del mismo capítulo 6 primer crónicas dice y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en Cantares hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén después estuvieron en su ministerio según su costumbre estos pues son hijos estos pues con sus hijos asistían de los hijos de Coat Gemán Cantor hijo de Joel hijo de Samuel y pues empieza a dar el linaje veamos aquí versículo 48 y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios Mazarón y sus hijos ofrecían perfume sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume en toda en toda la obra del lugar santísimo y para hacer las expiaciones sobre Israel conforme a todo lo que Moisés siervo de Dios había mandado nos vamos a adelantar un poco Sarok su hijo versículo 53 Akimah su hijo y estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos las de los hijos de Arón por las familias de los Coatitas porque de ellos fue la suerte interesante bueno al parecer hay levitas esparcidos en territorios de todas las familias guarden paciencia bueno ahora regresemos a regresemos al capítulo 6 más o menos al principio con el versículo número número 9 y aquí más engendró a Azarrias y Azarrias engendró a Yohanan y Yohanan engendró a Azarrias el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén la cosa es de que no estoy seguro si es Azarrias a quien se le acredita en libro de primer reyes y pues para verificarlo nos vamos a adelantar rápidamente al libro de primer reyes veamos aquí dice quien es sobre la posición esta y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey sobre Israel y tocará la trompeta diciendo viva el rey Salomón este es el versículo 34 primer reyes capítulo 1 el versículo 30 bueno vamos a empezar desde el 31 entonces Bathsheba se inclinó al rey su rostro a la tierra y ascendió reverencia al rey dijo viva mi señor el rey David para siempre y el rey David dijo llamadme a Sadoc sacerdote y a Natán profeta y a Benaya hijo de Joayada y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo tomad toma naso con vosotros los siervos de vuestro señor y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Guijón Salomón lleva subirlo a la mula al carro a la transportación del rey David a Guijón el segundo río que riega el huerto es el mismo que rodea toda la tierra de Cush de Etiopía el mismo es nombrado el río Guijón el mismo es el río Nilo el río de Egipto y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey sobre Israel y tocará es trompeta diciendo viva el rey Salomón ahora ¿por qué es tan significante esto? versículo 45 dice y Salomón sacerdote y Natán profeta lo han ungido en Guijón por rey y de allá han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo este es el alboroto que habéis oído y también Salomón se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono y que el tuyo y el rey adoró en la cama ahora la cosa es que el libro de primer crónicas capítulo 6 nos dice que es azarrias el quien es sacerdote el quien era sobre el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén el libro de primer reyes nos habla de de Sarot y Benayas Sarot y Natán profeta deberíamos deberíamos o no deberíamos de una vez la reina la reina Shiva de Saba y su único hijo Meñelik nueva edición publicada por la Sociedad de León de la Tríode de Judas nuevo prefacio por Rasiatinos Tefer veamos aquí dice es la página número 61 y al parecer vamos a empezar con de hecho esto no esto no es la página que así si lo es él es el capítulo 43 el que es titulado algo por el sentido como los hombres del ejército de Israel recibieron sus órdenes y en la ciudad y la ciudad regocióse porque el rey había hecho su hijo rey y había apuntado o establecido o elegido a el rey desde su propio territorio hasta aquel de otro muy muy interesante y había apuntado él y lo había apuntado él como rey desde su propio territorio hasta el territorio de otro pero la ciudad se hizo triste se había no angustia pero sorrow había dolor también porque el rey había comandado o hecho mandamiento o había hecho demanda que ellos deberían entregar sus hijos quienes fueron llamados los primogénitos o sea las primeras frutas y esos quienes estaban a su mano derecha que sentaran de la misma forma como sus padres sentaban con rey salomón incluso o también que ellos también deberían sentar a la mano derecha del hijo de david el rey de etiopia es decir había tristeza porque así como david rey david hizo disculpen así como rey salomón hizo a su hijo meñelí david el segundo rey de etiopia empezando su territorio ha llegado al territorio de rey salomón de jerusalén hasta el territorio de otro no menciona quien junto con esto dio por demanda o promulgación es decir por ley que que se entregaran o se dieran los hijos quienes fueron llamados los primogénitos y que de la misma forma que sus padres se sentaban a la mano derecha de rey salomón en jerusalén que de la misma forma fueran entregados los primogénitos a meñelic primero david el segundo de esa misma forma los hijos primogénitos sentaran a la mano derecha de meñelic david el segundo así como sus padres sentaban a la mano derecha de rey salomón de jerusalén continúa diciendo y así a la mano derecha de david de su hijo david rey de etiopía y esos quienes estaban a la mano izquierda deberían sentar como sus padres sientan con rey salomón asimismo ellos deberían sentarse a la mano izquierda del hijo de su hijo david el rey de etiopía y su ranco debería ser como el de sus padres y sus nombres deberían de ser como los de sus padres y cada uno debería ser de acuerdo a su ordenanza y cada uno de acuerdo a su grandeza y cada uno de acuerdo a su posición de autoridad y cada uno de acuerdo a sus a sus a sus a su pago a su como se dice cuando lo que gana uno en el trabajo a su empleo no si he utilizado la palabra anteriormente pero no recuerdo ahorita dice y cada uno de acuerdo a su ranco en esta sabiduría o de esta forma debe ser así como salomón hizo a sus nobles también david o meñelic va a ser a sus nobles o sea pagarles lo mismo y como salomón ordenó porque sus gobernadores también david va a ordenar la dirección de su hogar es decir meñelic y los nombres de esos que fueron apuntados para ser enviados o llevados para irse fueron estos azarrias el hijo de sadot el sacerdote que es que fue que era el pontífice el alto sacerdote ahora que estamos tratando de decir con todo esto nosotros siempre hemos creído que que los primeros el primer y segundo libro de reyes y el primer y segundo libro de crónicas hablan de diferentes salomones y de diferentes davids cosa que está oculta para no ser revelada nomás a cualquier persona el sacerdote que ungió a a salomón en el río guijón o en guijón junto con natán profeta y benaya y con hiposadoc el sacerdote es sadoc más en primer crónicas capítulo 6 nos dice que es azarrias el quien está en el oficio del sacerdocio cuando salomón construyó o edificó la casa en jerusalén estos estos nombres pueden ser órdenes ordenamientos títulos el sacerdocio a veces que que de acuerdo al libro de los números sacerdotes pueden ser numerados desde un mes después de nacimiento en algunas ocasiones son numerados hasta hasta de los 30 años hasta los 50 y la responsabilidad de de la posición como primogénito es intercambiable siempre lo ha sido cuando las cosas se hacen bien porque si se hacen bien las cosas y el hijo primogénito es irresponsable se le se le quita esa responsabilidad porque no es digno si hay corrupción entonces lo permiten continuar en ese oficio pero pero no debe porque porque el primogénito no es de acuerdo necesariamente el nacer primero sino el si el que nace primero es capaz de lograr el el oficio a su perfección que así sea pero eso no es no es limitado o sea no es si hay corrupción el oficio es entregado a quien le corresponda al quien califique siguiendo el primer nacido que haya fracasado en cumplir su responsabilidad con ese oficio así es de que estos nombres que se repiten y quien es hijo de quien esta información nos da un poco de detalle en relación a como como puede haber una gran multiplicación de razones y explicaciones como esto se acomoda los números toman parte en ecuaciones en problemas matemáticos y de la misma forma los nombres ejercen la misma capacidad como los números no más para iluminar un poco respecto como no debemos suponer que hay errores y toda esa cosa y como debemos saber que hay una muy grandísima posibilidad de que las cosas concuerdan a la perfección de hecho quienes tenemos fe no no dudamos pero para aquellos quienes quieren ver todo así a la fácil pues tienen que entender que se ocupa hacer trabajo para descifrar y resolver los problemas matemáticos que en cambio son utilizados o expresados a través de los nombres que son títulos y ordenamientos y órdenes y posiciones oficios ahora para continuar nos vamos a adelantar incluso o dentro del mismo libro de primer crónicas al capítulo 23 el mismo dice versículo 12 los hijos de coat amram eshar jebrón y uziel ellos cuatro los hijos de amram arón y moisés y arón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas él y sus hijos para siempre para que quemasen perfumes delante de jehová y le ministrasen y bendíjesen en su nombre para siempre y los hijos de moisés los hijos de moisés varón de dios fueron contados en la tribu de levi los hijos de moisés fueron gerson y el ezer hijo de gerson fue sebuel el primero y hijo de el ezer fue rejambiá el primero y el yzer no tuvo otros hijos más los hijos de rejabia fueron muchos hijos de eshar fue selomit el primero los hijos de hebrón gería el primero amarrias el segundo y ajaziel el tercero y yacamán el cuarto veamos aquí que tenemos será necesario continuar con el linaje quizás no lo importante aquí notar es que los hijos de moisés son contados por hijos de levi adelantémonos al capítulo 24 versículo 20 esto va a hacer más sentido dentro de las presentaciones que están de por venir más adelante esta presentación en lo personal ha estado muy aburrida pero pues es un empiezo pues despacio más vamos a aprender que empieza a construir a grandes secretos revelados versículo 19 estos fueron contados en su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová conforme a su ordenanza bajo el mando de Arrón su padre de la manera que le había mandado Jehová el dios de Israel y de los hijos de Levi que quedaron Sabuel hijo de Moisés de los hijos de Amram y de los hijos de Zubael Yegedías y de los hijos de Rejabía igual hijo de Moisés Isaias el principal de los Esharreos Zelomot el hijo de Zelomot Yat y de los hijos de Jebrón Yerría el primero y el segundo Amarias y el tercero Yajaziel y el cuarto Yecamán vamos a adelantarnos un poco más adelante veamos aquí vamos a adelantarnos ahora al capítulo 26 versículo 20 bueno empecemos con sí versículo 20 y de los levitas a callas tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas cuanto a los hijos de Adán hijo de Gerson hijo de Moisés es decir de Adán los príncipes de las familias de Adán fueron Gerson y Yehiel los hijos de Yehiel Zetán y Joel su hermano tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová acerca de los Amramitas de los Esharitas de los Hebronitas y de los Usielitas será acaso será que está expresando que estos son los hijos de de los padres porque son pequeñitos quizás versículo 24 Sebuel hijo hijo de Moisés era principal sobre los tesoros estos son hijos de Moisés sobre los tesoros en orden a su hermano Eliezer hijo de Moisés incluso hijo de este era Rejabía hijo de Moisés hijo este hijo de de este Isaias hijo de este Joram hijo de este Zekri del que fue hijo Selomit este Selomit y sus hermanos tenían cargo de todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David y los príncipes de las familias y los capitanes de millares y de ciento y de los jefes del ejército y pues si continuamos ahora vamos aquí primer Samuel capítulo 8 y esto es cuando cuando el pueblo de Israel rechazan a Jehová como Dios como rey y quieren un rey corrupto primer primer Samuel capítulo 8 versículo 11 y saliendo los hijos de Israel de mispa disculpen me equivoqué dios pues este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros tomará a vuestros hijos y pondrá los en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y se elegirá capitanes de mil y capitanes de cincuenta pondrá los a sí mismos a que hagan sus campos y sigan sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos los pertrechos de sus carros vamos a pausar ahí Gracias.